Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fáciles. 0.83, ganador del primer premio, con un valor de 2.000 pesos, 0.83. Queda en las varas, eh. Y de aquí hay una cuadra y media más o menos, así que está prácticamente. El 0.83 para el señor José Mozano. José Mozano el ganador, con el número 0.83, el primer premio. A todos nuevamente, muchísimas gracias y seguimos por supuesto disfrutando de la fiesta. ¡Vamos! ¡Ahí ya vamos! A ver esas manos, todo el mundo, vamos. Allá atrás también. ¡Eso! Allá en el rancho grande, allá donde viví, a la vista de la estrella. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Me pareció una fiesta hermosa, con expresiones reales y con mucho espíritu y emotividad. Y eso vale mucho. Es importantísimo, porque es el espíritu del acto. Una fiesta muy emotiva, el reencuentro con tantos recuerdos y tanta gente, hermosa. ¡Gracias! 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 toda. Veo un movimiento y un esfuerzo que queda traslucida la pasión que se pone por la actividad que realiza la escuela. Así que estoy feliz de haber estado en el acto y ahora compartiendo de este almuerzo. ¿Qué te puedo decir? Fue un acto impecable, eso se manifiesta a través del trabajo de los directivos, de los docentes, de toda la comunidad, de los aportes que hizo también el señor Intendente para que se pudiera lograr todo esto. Y son días y horas de trabajo y doy fe de ello. Mi madre era María Teresa Navarro, directora de la escuela Mariano Moreno. Y bueno, me propusieron que le hiciera, si le podía hacer algo para la escuela. Y bueno, quise dejar esta semilla aquí en Las Varas, donde nací, donde di primeros pasos. ¿Qué significa la escultura? La escultura, la titulé centenario, es la piedrita que simboliza la escuela y 10 elipses que se van agrandando en forma progresiva, que significan las 10 décadas cumplidas de esta escuela. ¡Gracias! 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 Estuve a cargo de grado casi 23 años y después tuve 17 a cargo de dirección. O sea que destinó gran parte de su vida a la escuela y todo el amor también, ¿no? Todo mi amor, todo mi amor, porque si no hay amor en la escuela, la escuela no existe. ¿Cómo vi hoy la escuela? ¿Cómo la vi hoy? La vi linda, como siempre, cada vez más joven, porque las escuelas no envejecen. Todo es juventud en la escuela, vamos hacia adelante, hacia adelante, dando fuerzas, sembrando para que recojan, no recoger nosotros, sino que se recoja semillas, semillas que germinen, semillas de amor, semillas de paz, semillas de solidaridad. Bueno, muy lindas sus palabras. ¿A qué me decía el señor Sergio Raspo? Usted fue la maestra más buena moza que tuvo. Ajá, eso es para él. Hay que ver qué dicen los otros. ¡Presente! ¡Presente! Irma Ramelo. ¡Presente! ¡Presente! ¡Héctor Gabriel Musso! ¡Presente! ¡Néstor Julio Perret! ¡Presente! ¡Pierina Gardino! ¡Presente! ¡Presente! ¡Yolanda Culazo! ¡Presente! ¡Presente! ¡Teodora Platé! ¡Presente! ¡Ester Zona! ¡Presente! ¡Delina Borgoño! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ramón Algarve! ¡Presente! ¡Carlos Algarve! ¡Presente! ¡Cledis Dupraz! ¡Presente! ¡Héctor Córdoba! ¡Presente! ¡Víctor Brambila! ¡Presente! ¡Osvaldo Canavero! ¡Presente! Elba Boschetti, Lidia Boschetti, Raquel Piovano, Ada Quiroga, Elba Mota, Elba Cruci, Nerson Cruci, Imelda Piovano, Idit Gandolfo, Iris Gandolfo, Eduardo Brambila, Mercedes Roteda, Clelia Aleso, Elba Aleso, Miguel Albrecht, Lidia Beltramo, Amelia Campana, Nelly Romero, Irma Varas, Roberto Mondino, Iris Mondino, Olimpia Perret. A todos, un abrazo. Fueron ellos quienes me iniciaron en esta nueva carrera. Un fuerte aplauso para todos los primeros alumnos de la señora Edith Perry de Macías. Un fuerte aplauso. ¡Qué hermoso momento este, eh! ¡Qué hermoso momento! Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Llego hasta la calle Mistral entre Dr. Grundy y La Ruta, lugar donde todavía se encuentra el aula a la cual tantas veces concurrí, donde conocí a la dulzura de maestras tan excelente, la señorita Edith. Como también, como también a una extraordinaria maestra, la señorita Sabina, a la cual tantas veces me aconsejó, tantas veces me aconsejó, y esos consejos, en conjunto con las enseñanzas que me dieron, me sirvieron para defenderme en la vida. ¿Cómo no recordar a mis maestras, mi escuela, mis compañeros, mi querido pueblo? Lamentablemente, no voy a poder asistir a este cuento, por los motivos familiares, estos momentos que cuento por motivos familiares y de fuerza mayor, pero tengan en cuenta que siempre llevé a las varas y a su gente en mi corazón. Felicitaciones por este acontecimiento tan importante de mi pueblo. Elvio José Tingo Guevara, de Padaná, Entre Ríos. Proponemos el brindis por el feliz centenario de Escuela Nacional número 27, hoy Mariano Moreno. Salud a todos. Por todos los exalumnos, exdocentes, expresidentes de cooperadoras, exinfectores, inspectores, a toda la gente que ha hecho posible la realización de esta fiesta, para todos ellos, para los chicos que son nuestro futuro. Felicidades para todos y desde ya muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día que es muy especial para el corazón de los varenses. ¡Gracias! 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 Pasados ya algunos días de la verdadera fiesta que se vivió en la escuela, estamos con la directora del establecimiento, Nancy Perré de Moncada, para conocer las conclusiones al respecto. Y las conclusiones podrían resumirse en una sensación de felicidad y satisfacción muy grande por todo lo vivido, por este momento de reencuentro que han tenido todos los ex-docentes y los ex-alumnos, que sabemos que lo han vivido muy intensamente, con mucha emoción, con mucha nostalgia, porque así nos lo hicieron saber ese mismo día y también a través de mail que hemos recibido en la escuela, en donde realmente felicitan por la organización, y haciéndonos saber que se han sentido realmente muy felices. Así que estamos muy satisfechos y contentos nosotros también por ello. Valencia, que han retornado, que viven en distintos puntos del país y que estuvieron presentes en esta fiesta. Así es, realmente de todos los puntos del país, porque hemos tenido gente de Salta, de Ushuaia, chicos que están ahora en Río Negro, gente de Buenos Aires que se ha trasladado para esta ocasión. O sea que si nosotros pensamos la convocatoria que ha tenido este festejo de 100 años de la escuela, realmente fue muy amplia y por eso estamos felices. Bien, y pasado esto, la educación sigue, por supuesto. La educación sigue, si bien quedan todavía como flotando en la escuela todos estos recuerdos, estos reencuentros, estos, vos lo has visto también, estos estrechones de manos, estos abrazos que saldan de alguna manera, las deudas de tiempo y distancia que a veces se imponen, fue maravilloso. Pero ahora estamos diariamente, la fiesta ha terminado, no así el accionar de la escuela, que 100 años no es el punto final de realizaciones, sino que seguimos día a día enfrentando los desafíos de educar. Y siempre con el apoyo permanente de la gente, imagino. Con el apoyo permanente de la gente. Y tratando de concientizar a todos de la importancia que tiene la educación. Esa es la lucha diaria nuestra. Concientizar a los papás en la importancia del acompañamiento en el proceso de enseñanza de sus hijos. Y por supuesto que también para nosotros sirve reflexionar acerca de nuestras debilidades, tratar también de superarlas de parte de nosotros, de parte de todos los docentes. Y tratar de revalorizar también las potencialidades que tenemos. El habernos encontrado con tanta gente que nos apoyó. Con el pueblo todo, en realidad. Todas las instituciones. Todos los vecinos que de alguna manera han colaborado para que esto se llevara a cabo. Quiere decir que es posible trabajar juntos. Debemos agradecer la especial colaboración por parte de nuestro perfil. Este programa que se emite semanalmente en toda la región. Y que conducen Andrea Bertanoglio y Analia Calfulaf. Que nos dieron notas realizadas con motivo del almuerzo que se desarrolló allí en el predio de la Escuela Mariano Moreno. De esta manera, amigos, quisimos reflejar lo ocurrido con motivo del centenario de la Escuela Ex Nacional número 27, hoy denominada Mariano Moreno, nacida un día 24 de septiembre de 1906, con la concurrencia al aula de 75 alumnos en aquella oportunidad, y que formó parte de la educación de las varas durante un siglo. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de estas imágenes, de todo lo ocurrido en aquella oportunidad. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta ocasión. Música 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 Música